Y el deterioro de la ganadería en Cuba ha sido tan brusco bajo el régimen castrista que a pesar de contar con las condiciones climatológicas y naturales para desarrollarse en la isla, debido a la escasez de ganado vacuno, se ha convertido todo esto en la isla en un importador de leche y sus derivados. No hay ninguno de los dos. Yohandi Castañeda explica. Según dio a conocer el sitio Cubanet, México venderá a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú en los próximos tres años, lo cual deja en evidencia la precaria situación de la ganadería en la isla. Y es que la mayor de las Antillas pasó de tener una res por habitante en 1958 a una paulatina y acelerada disminución de los ejemplares bajo la administración de entidades castristas. Es decir, unos dos millones y medio. Y alrededor de esa cifra también decreció y se estancó la ganadería. En el año 2010, la proporción era de 0.0035 vacas por habitantes. Los experimentados de la ganadería se han jubilado. Entonces lo que están son personas nuevas que no tienen ningún conocimiento de cómo se crían. No se crían los factores, la producción para alimentar los ganados en la seca. No se hacen las forrajeras, no se cerca, no se hace nada, no se chapea. Entonces todo eso ha sido abandono. Y si ha ido adictorando, la ganadería. Las ideas poco fundamentadas del dictador Fidel Castro lo llevaron a cruzar a principios de la dictadura la raza Holstein, alta productora de leche con la cebú, alta productora de carne. Para ello se importaron ovillas y semen congelados desde Canadá. El resultado fue un animal físicamente débil, proclive a las enfermedades y sin valores productivos. En las condiciones del clima de Cuba, el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo toda la roja y empezando a desarrollar el gol fin rojo. Castro se enorgullecía entonces en afirmar que la carne comunista iba a ser uno de los pilares del desarrollo económico cubano. Este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa. Empezaron a llover solicitudes porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. En los 80 todo se centraba en la célebre ubre blanca y una batalla constante por romper el récord Guinness de producción lechera en poder de la vaca estadounidense Arlene Hellen. Radio Reloj reportando. Alcanza ubre blanca los 93,5 litros de leche. La vaca fue ordeñada seis horas durante 24 días y terminó muriendo de cáncer en 1983. Para el año 2013, 184 mil reces murieron por desnutrición. Eso sin contar con las tierras ociosas minadas de Marabú y la prohibición de los cubanos a tener acceso al alimento, lo cual se paga con ridículas condenas de cárcel. ¿Desde cuándo usted no come carne de res? ¡Ay, mamá! ¡Qué pregúntale! ¿Quién me llamó? Me pregunte. ¿Qué pregúntale? Me pregunte eso, mami. Hace más tiempo. ¿Cómo hacen los viejos? ¡Ay, niña! ¿Ese se pregunta? ¿A ver cuándo? Yo tenía como 12 años, mucho antes de pedir especial. Aproximadamente ya se ha perdido la cuenta. Como dijera el periodista Javier Caraballo, en sus delirios, los mayores populistas de la historia acaban dejando una impronta que con el paso de los años se convierte en una tragicomedia. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín.